Hola mis chulas y mis chulos, aquí estoy, aquí estoy, buenas cositas, espero que todos estén bien mis chulas y mis chulos, gracias por ver mis videos, espero que los que no estén suscritos se suscriban por favor a mi canal, no sean así, suscríbanse y denle like, denme en un comentario, este, apóyenme mis chulos y mis chulas por favor, este, este que más les iba a decir, muchas gracias a todos los que ya están suscritos y todos los que me apoyan, muchas gracias, espero que sigan llegando más, aunque sea uno apoyar el mes, pero que llegue, aquí estoy, miren, me hice con la salsa que me sobró de las enchiladas ahogadas, me sobró salsa y la salsa del pozor y la picosa, lo revolví, miren de ver como está de picoso y vi un bueno el chile de huevo que me salió, me salió porque la misma salsa que ya estaba guisada y como llegué con un hambre febrero de trabajar, no van a querer que haya temprano porque, ya les dije que no hay mucho trabajo, hay bien poquito y estoy saliendo temprano y mis tortillas bien chulas, miren, calientitas, me las acabo de hacer, gracias a mi Padre Santo por todo lo que nos da, espero que todos tengan el pan de cada día, que a nadie le falte nada, 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 que todo lo necesario tengan, se los deseo de corazón, mi señor sabe, y aquí voy a comenzar a comer pobremente, me los iba a hacer taquitos para llevármelos a pasear, pero yo dije, ay no, ya para aquí que los pasé y ya me flaqueé de andar caminando y con alta, mejor como, le dije yo, gracias Padre Santo por todo lo que nos da, está bien bueno el chile, por lo mismo que estaba guisado de las enchiladas, ¿no? y del pico suya, de las, del pozole, mmm, bueno, bueno, me voy a tirar pedazita de verdura, mmm, no se lo voy a tapar, no me gusta que, vaya a ver por ahí una, negra, de la verdura, y leche, porque me gusta tomar leche, y aquí estoy calentando la, la carne molida de ayer con las, nomás que ya casi no le, y aquí tengo este y espárragos que también ya me voy a pagar, voy a partirme la verdura, para comer verduras, con, ok, verdura y leche, lechita, 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 me gusta la leche con, comer con, con aporreado y con chile de huevo, me encanta, la leche, nada más que ya casi no hay, hay bien poquita, tengo que quitar la comida y luego, está recara todo, ya, ya pienso ir a la comida, porque luego ya me cago los 400 que saco de mi cheque, vamos a ver que suave es esta, si es coca, mmm, es Dr. Pepper, se lo voy a dejar papelita, a ella le gusta harto, la Dr. Pepper, yo con leche, pues sí, y aquí comenzamos, mis chulos y mis chulos, para grabarles otro videito, acabarles otro videito, y, subirlo, porque, a ver si así, a ver si así, este, tengo más sujetos, porque ya, no quieren venir, ya ninguno me sigue, pobre de mí, otra vez, gracias señora, ya ni tiene la verdura, y las penas, llevo una tortilla, ok, cual, y no me las a Félix Félix García me dijo que que la receta de las enchiladas que porque me salen bien buenas y las enchiladas ella las ha comido por eso por eso dice que me salen bien buenas las enchiladas ahogadas en rojo hay chichiles de eso creo que ya no estoy en la leche me supo raro no, ya no me la tomo me va a hacer daño este pues no, las enchiladas no llevan nada nomás el chile yo no les pongo a remojar nomás los echo hacia la a la licuadora y le pongo este a ver no me cae un diente le pongo mucho ajo a ver si mucho ajito unos cuatro dientes grandecitos suficiente mantequita aceite para que esté bien guisado y se voy a quemar ya que esté bien quemada le va a hacer el chile nomás así molido con puro ajo y lo dejo hervir mucho echarle que no esté tan espeso echarle suficiente agüita para que lo dejes servir mucho, mucho, mucho hasta que se ponga con la mantequita de aceite bien grasosito y bien y bien negrito ya nomás de ahí pues le pones este las tortillas las de esta mano le pones este cebolla con queso y tal rica rica y ajita el chile bien bueno el chile a huevo bueno bien composta ahorita me voy a agarrar este espáragos ustedes me gustan y también también no me gustó la leche me dio error creo que ya no sirve ni me vejiga la leche ahora pues chula las dejo que bestia creo ya bailé en este video no me acuerdo voy a llegar claro si no ha bailado luego les va a ir y no ya ok mamá son mis hermanas y vamos a ir a desayunar primeramente dios y aquí estamos pues ya listas esperando miren como estoy bien sexy con mis botines y aquí vamos primeramente dios a a ver que comemos ya con la hambre no espera yo les digo yo les digo que si están festejando el día de la madre porque vaya bien y ya para el 10 pero si pago que no que nomás nos invitan a comer ah bueno yo dije pues para grabar allá pero si se dejan grabar porque mi hermana madre no le gusta mucho salir ya 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 se honró este y la voy a grabar y si no pues no y ahí está Pau ya lista miren a la Pau y Perlita nomás nomás Pau y Perla y Amy no quiere ir porque ella dice que es muy temprano y que ella no come temprano y de por sí no trae gasa sabe yo de qué baby nomás porque dios es grande y poderoso la está dejando vivir mami apúrate que ya tengo hambre ajá y ahorita ahí ve ahorita nos vemos primero dios a ver que a ver si grabo bueno no se decide en dónde vamos a ir decían que al Wobbly House y ahora le digo que vayamos a Cracko Crack ¿cómo se llama? Cracko 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 para que de luz para que de luz para que de luz Perla y entonces ahorita a ver si a ver cuándo nos decidimos y luego es que Celsa también iba a ir y ahorita estamos entendiendo que no sé si va a ir siempre o no mami te vas a llevar a suerte porque las llaves ay de verdad y no apagó la luz de paella de la comida está frío y este y ahora no sabemos si va a ir Celsa o no le digo que tiene que ir porque ya ya habíamos dicho que íbamos a ir las tres hermanas con las hijas así que allá vamos primero dios que es muy temprano no tú porque yo no sé dónde está y de aquí ya no vas a ver cuáles son las llaves ya mi hijo trabaja en otro en otro trabajo cuando quieran que les hagan algo de luz ellos saben ok son los electricistas mi esposo y mi hijo o así si la que no sacan las llaves del carro las niñas ya nos vamos y sin llaves ya pues ahora pues chulas y chulos mira Pechito ahí anda Pechito ya está Pechito ya está haciendo famoso ya todos lo quieren ya ¿verdad que sí? ay mi Pechito mi Pechito puede tener estas ganas de girar puede ser cochinio muy grosso también quería ir al restaurante pero no ahorita voy a buscar las llaves ¿sí la encontraste? ahí está Perlita miren saluda mami buenos días irin a dónde nos decidimos ahora últimamente a la hija ya nos fuimos allá es que no van a creer que una mala noticia dijera ¿qué es la mala noticia? que tu tiempo en Celsia no va a venir se queda un pollito atrás un pollito un pollito que no vino iris y que iris no le dijo dile iris estás enojada con iris y venimos aquí ahora vamos a esperar no vas a amar y las mismas vamos así que a lo mejor logramos pues es que la esta iba a ser celta porque con Mari siempre nos juntamos vivimos cerquita y entonces él será la que la que estábamos que todas juntas queriendo ¿verdad? pero bueno ya pues voy a hablar y este y entonces ahora vamos a estar nomás con Mari otra vez solitas va este iris al iris como me sacas de agravio de veras espero veras este video para que sepas que me sacas exacto mamá y aquí estábamos esperando ya para irnos al Wabble House así que nos venimos a esta cerquitita de aquí va al de modo hola pues a la hora no grabo porque Mari no le gusta ok no le gusta no le gusta oh ya acción 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 y ya ya y me da rosa que te digo ya y como y ya y ya y ya can I add a hot chocolate hot chocolate y me da rosa que te digo ya y como que no no le gusta no le gusta quítalo no pero se lo puedo quitar cuando cuando este lo edite si estamos las mismas les digo al video ay no queríamos una reunión de chicas malas mira ese ese como yo no miro bien le digo a Pau ese creo porque le resumen en la servilleta ahí y le digo yo pensaba que le había como no miro bien le digo yo pensaba que le resumen en una servilleta y es que es hachacal dice que es hachacal vamos a probar vamos a probar amén estás lista agarrar el celular que bolota Ari que bolota dice la pieza de la gapa la que la pieza de la gapa ¿cuál? ¿qué es eso? la pieza de la gapa creo que eres tú el día de la comida hoy pues no hablan de la comida se ve una cobija guiada tú mira que rico un besito a todos Dios me bendiga a todos con el alimento que nunca les falte el pan de cada día ok a todos bye aquí estoy mis chulos y mis chulos muy sola en el sol es que me estoy bronceando porque quiero estar bronceada estoy muy buena es que me gustó el día no está frío no está caliente y el sol está muy bien ahorita y miren lo que me estoy comiendo otra vez mandé a Rony compré a mí un diablito y lo congelé y me lo hago paleta mmm riquísimo esta señora las hace muy buenas es que como yo le digo que le echen el puro vaso este que le eche lo que le eche arriba lo del diablito salsa y todo a la mitad del hielo y luego a la otra arriba para que todo el hielo tenga mmm riquisísimo pues voy a mandar saludos ya saben a Gigi mi sobrina y Neidy y Paula Paula Chávez mis guachitas muchas gracias porque me apoyan muchas gracias mis chulas y si soy su tía de de las hermanas Chávez Chávez Maya soy la tía madre casi madre y le mando también a Rigo mi sobrino al Rigo a Rigo este portillo él es del salvador y le mando saludos a mi sobrino hermoso muchas gracias porque ves mis videos muchas gracias porque a lo mejor te ríes de mí pero ahí estamos chulo muchas gracias por tu apoyo a Rigo cálmate gato este pecho me anda mordiendo las patas a Rigo portillo él es del salvador es esposo de mi sobrina Gigi y espero que todos estén bien todos mis sobrinos hermosos que tiene y su nietecita hermosa no sé cuántos tengan yo nomás conozco a la niña saludos a Rigo bravo Rigo a mi sobrino él es del salvador y le mando saludos a todos los del salvador a los que vean mis videos y los que no los vean también nomás que sean del salvador y le mando a la tía Chávez a la tía Chávez muchas gracias mi chula hermosa y preciosa a Teresita Teresita Crastro muchas gracias mi chula hermosa y preciosa también porque siempre me pone sus comentarios a Rosita hermosa de Ohio con su hija Pati muchas gracias David Carvajal tu curato muchas gracias hijo que Dios te bendiga a ti y a tu mamá y a tu papá y a toda la familia Lidia Beisa la señora Lidia Beisa muchas gracias chula también porque siempre me apoyas ok muchas gracias Jocelyn y Vivi también muchas gracias mis chulas preciosas las amo Vivi te amo mamacita muchas gracias te mando muchos besitos y te dedico a esta paleta Avena Melancia Hernández mi chula hermosa y preciosa Cucita preciosa tan chula hermosa y amigocha del alma tan felices tan felices tan felices que vivíamos antes trabajábamos a clan de barrio mi guachito también hermoso que siempre está ahí comentando muchas gracias niño espero que estés bien que Dios se la venga y te protejan de todo lo malo y que triunfes ok también así como tú me deseas buenos deseos yo también te los deseo a ti que un día primero Dios si él quiere si él no quiere y no si él quiere vamos a ser grandes youtubers a María Luli gracias mi chula hermosa y preciosa Gena y Paula García mis primas chulas las amo L Rosado la señora L Rosado muchas gracias preciosa a Sugei Valdés muchas gracias mi chula hermosa y preciosa las amo ya saben Ana Benítez mi chula hermosa y preciosa mi madre te amo mamá a Félix García muchas gracias chula muchas gracias por tus lindos comentarios a mi comadre Petra pues ya saben ya le mandé pero más a comida del rancho comida del rancho también muchas gracias ahí es un canal también de comida voy a apoyarla a las que quieran gracias chula muchas gracias muchas gracias a todas mis chulas y mis chulos ya saben que los amo con todo mi corazón le mando a Marta a mi cuñada en México que también me ve mis videos le gusta cuando bailo pero no he bailado creo a mi sobrina a mi sobrina Adi a José mi hermano muchas gracias a Chelito mi comadre Alejandra mi compadre Queenie Francisco mi hada Yuri yo a todos toda la familia aquí estoy la chelita mi amigota mi amigota aquí estoy sola y abandonada comiendo comiendo mi mi tira mira ahí está mordiéndome las patas pechito ahora me andan mordiendo las patas ya voy para adentro mejor ahora pues mis chulas esto fue todo el video que dejó poner muchas gracias por todo su apoyo y que es la Virgen me las cuid me las proteja de todo lo malo y ya saben que las amo con todo mi corazón hagan el bien sin mirar a quien ya saben ok bye bye